hola chicas aquí ando en mi lugar de uñas me estoy haciendo las uñas blancas ya me hice este set me gustó a pesar de que yo no soy de uñas blancas ya me aplique los tips me puse primer en este no me voy a aplicar tip porque aquí voy a hacer el fantasma lo voy quiero hacer con una forma al principio este lo hice con un tip y luego agregué la forma y dije le voy a dar los laditos y si se puede así con el tip y luego ya con una forma te das así para aplastarle y que quede así como una faldita pero y luego por ejemplo aquí los los hoyitos los holancitos se los hice con el drill bien fácil así metiendo pues el drill a lo que es pues los y los hoyitos el caso es que si está bien pero no me gustó porque por abajo no queda muy estético entonces aquí ya voy a trabajarlo con pura forma este dedo y los demás pues estoy ahorita con tip no el tip que estoy usando es un tip así como café casi como punta de esas de bailarina pero curviado se fijan entonces voy a utilizar este este color blanco que yo no sé si se acuerdan las que me siguen yo tenía una colección de halloween y ahí tenía un color blanco que se llamaba ghost este es el que estoy usando es nada más pigmento blanco con acrílico cristalino así se hizo la mezcla le puse un activador para que sean fluorescentes se activan con los rayos ultravioleta y en la noche se ven así pues así como fluorescentes y éste tiene creo que tiene poquito así como shimmer no me acuerdo bien como lo hice pero aquí tengo y este es el que estoy usando y nada pues voy a usar mi pincel que es el de toda la vida el que me encanta este pincel es número 12 si se fijan yo lo tengo bien planito así es como gustan a mí ya lo reconocen este pincel yo lo decoré y lo lo puse así que vieran que lo decoré o sea hace mucho mucha gente lo vio el pincel y éste sigue siendo mi favorito tengo como 10 años con este pincel si tú cuidas tu pincel lo puedes tener por mucho tiempo entonces voy a voy a continuar haciendo las uñas estoy grabando esta uña la estoy grabando para hacer un vídeo pequeño de solamente el fantasma así que voy a comenzar ya formé esta uña que está aquí recuerden que uno debe de formar la uña gruesa en el centro porque aquí es donde está el área de tensión no quieres que al momento de golpear algo la uña salga volando entonces aquí siempre se le tiene que reforzar en el centro donde termina tu uña y comienza la uña falsa y es donde tienen que reforzar y pues hacer delgado la cutícula y delgada la punta porque pues qué fea se va a ver si está toda gordota la uña como sapo así como me quedaban cuando cuando era chiquita vamos a levantar una perla y voy a colocar yo ya tengo aquí primer ok voy colocando y voy jalando así hacia abajo el el recuerden que el pincel es como si fuera tu mano yo siempre lo veo así como como si estoy jugando a la plastilina y voy aplicando así el monómero si se te va a pintar blanco se está manchar o sea nomás te sirve para este aplicación de color blanco y así quieres hacer algo con cristalino o con algún otro color pues tendrías que usar otro monómero o sea agarrar monómero fresco ya aquí yo ya formé ahí le voy a reforzar el centro y la verdad es que pues es difícil estar grabando y no estar viéndome la uña yo así como normalmente lo hago pero aquí les muestro ya lo último la puntita yo le pongo así si se fijan y ya dejo que nada más se barra para atrás ahí está ya formada la uña el acrílico es como una plastilina si se pone pegajoso mojen su pincel y le dan palmaditas tuve formando la uña conforme vas aplicando el acrílico para que no tengas que limar ahí por dos horas o sea la uña se forma al momento de aplicar el acrílico no con él no con el drill porque mucha gente hace las uñas no más aplica el acrílico como loco irán la forma y la estructura con el con el limado que esto es pues sirve pero te tardas años ahí haciendo uñas esta ya voy a continuar con la siguiente como otro otro perla coloco en lo que es la cutícula y empieza a acomodarlo que sobre todo porque es blanco lo quieres bien acomodado en los rinconcitos ya sé que muchas ya saben hacer uñas lo digo por si hay alguna chica que va empezando etcétera pues para que sepa hay aquí tengo los pelos metidos en el monómero vamos a continuar ok vuelvo a aplicar en la cutícula porque se estuvo muy delgada y me lo vuelvo a traer y así a mí me gusta con el pincel darle palmaditas para irle formando ahí le vas dando la forma es muy fácil ya una vez que bueno yo la verdad no me hallo con el gel el acrílico para mí es así como como si estuviéramos jugando a la plastilina ahí está ya esta uña ya continuamos con el dedo meñique aquí la perla es diferente pues un poquito más chiquita vamos a retirar exceso de humedad y aplico voy a aplicar y voy a jalar porque no quiero que se vaya hacia los lados aquí tengo a mis gatitos se ven a ver ahí andan en el cuarto de allá bueno yo sé que la luz está en vez de beneficiarme me perjudica luego voy a acomodar bien todo como como debe de ser ahí voy a aplicar en la puntita y lo jalo para arriba cada quien tiene su manera de formar uñas la verdad eso yo lo sé por qué proceso por ejemplo muchas empiezan como yo empecé de arriba hacia abajo y también con las formas a veces es diferente mientras tú hagas la estructura de una manera que como les digo que de la uña más gruesa en el centro que él y la la punta pues tiene que estar delgada está y vamos a limar pero primero voy a hacer esto bueno es muy importante acuérdense ya terminé por ejemplo de estas uñas ahora voy a con el mismo número bueno si se fijan como les dije se volvió blanquisco ya no sirve para otro otro tipo de bueno si vas a hacer 3d o algo con colores si lo puedes utilizar pero pero la verdad no sirve pues para una aplicación con clear aquí en este dedo yo voy a hacer una difuminación con con brillos pero primero voy a limar el exceso de blanco no vamos a comenzar voy a tapar mi monómero y mis polvos hay que tirar este porque huele muy fuerte el monómero esta lima es 100-180 ok voy a limar pero con cuidado que no pierda tienes cuando son así como punta de cajón tienes que cuidar que cuando liman pues no vaya a perder la forma no hay que poner el pincel lejos del polvo y ya asegurándose que pues estás limando todo el lateral todo el lateral y quitando el exceso de acrílico nada más es rápido esto y no le hagas de más tampoco porque luego ahí se queda uno haciéndole de más y es donde echas a perder la uña esta uña la dejé delgada porque aquí tengo un acrílico también que es como dulcecitos así parecen no parecen vamos a ponerlo aquí voy a poner acrílico fresco porque como les dije el otro ya se puso blanco y pues no no le va a dar transparencia no se van a observar bien los los destellitos no tiene que no vale la pena usar ese blanco porque vas a arruinar el lo que es el set vamos entonces a tomar de estos brillitos así como dulcecitos y los vamos a esparcir por toda la punta de la uña a ver si se puede ver tienen que ver ustedes pero también tengo que ver yo y está delgada esta uña ahorita todavía le voy a poner el cristalino para proteger los glitters cestos ok así ya así de sencillo ni más ni menos ahora voy a tomar acrílico cristalino y voy a cubrir esta esta uña lo voy a empezar aquí a la mitad voy a bajar quito exceso y luego ya con el pincel limpio voy dándole palmaditas para que se acomode el acrílico no necesito irme hasta la cutícula con el acrílico translúcido porque no hay glitter ahí ni se ve verdad ahí va ahí me confundí de de monómero y así nomás es todo lo que lo que le voy a hacer cuando la lima le voy a limar muy poquito porque en realidad la capa es muy fina déjenme le agrego otro pedacito aquí es que si no hago esto no estoy a gusto en la punta y lo desparramo para arriba y listo pero si se fijan la uña no está gruesa se fijan y así nos vamos yendo aquí en estas hice como como si estuvieran manchadas así chorreadas las uñas y es bien fácil o sea aquí voy a tomar gel negro y me voy a ir por la orillita con exceso con exceso y desparramamos así hacia abajo no como si estuvieran sonriendo como si fuera sangre así haganlo así realista no que quede chorreadito hay el pelo ahora voy a hacer este tras por la orilla este video está horriblísimo chicas porque pues no es la cámara correcta y todo eso pero ahí va rapidillo y así como que está chorreando a ver porque si está chorreando el pincel se fijan ahí queda voy a curar en lámpara porque no pues se me va a echar a perder lo que estoy haciendo bueno ya que curó estas ya no me tengo que preocupar porque se vayan a manchar por todos lados ahora ya puedo trabajar en el dedo pulgar y voy a hacer lo mismo no las uñas más fáciles del mundo si estoy curando ya el dedo gordito porque si no se empieza a desparramar no puedo avanzar en otras uñas si no curo el gel que estoy aplicando obviamente me empieza a meterse a la cutícula y así entonces sobre todo este tipo de diseño no que está muy cerca de la cutícula inmediatamente lo tengo que curar este es el gel que yo usé es un liner se llama dnd no sé si sea una marca popular pero es buena yo la compré aquí en una tienda local de chinitos que ellos te venden un montón de cosas de uñas ahí la compré bueno pues ya terminé y hay no chicas es un de verdad muy difícil grabar vídeos con el teléfono como me quejo pero traté de grabar lo que es el fantasmita y listo son unas uñas placos zonas de mírame aquí estoy ok estas uñas ahí están voy a hacer fotos de todas maneras y yo creo que las van a estar viendo porque se aprecia mejor así una foto especial pero si este este lo hice con formas y este lo hice con un tip y la misma pero la estructura siento yo que es mejor con la forma me quedo un poquito más abierto nada más pero pues quien mandarte viboreando las uñas verdad o si sabes pero ya estoy tomándome mi cafecito voy a ir a relajarme y a tomarme unas fotitos al ratito y pues nada gracias por acompañarme aquí un momentito en mi área de las uñas rapito mis testes ya combina con mis pies y pues estoy contenta porque nunca me hago las uñas blancas como les dije y me gustaron están bonitas están chulas y brillan en la oscuridad a lo mejor puedo hacerlo ahorita vamos a ver a ver a lo mejor se nota un poquito porque como está más oscurito ahorita se va a notar a lo mejor un poquito pero déjame lo apago se me dio bien azules es que necesito estar más oscuro pero voy a hacer fotos sobre eso y ya qué tal y pues bien chulas brillan pero pues nada se ve aquí no se aprecia con el teléfono me puse aceitito me quiero lavar las manos y luego a los a los piedritas a los cristales se les pasa alcohol y brillan muy bonitos a ver este bonitos verdad bueno gracias por acompañarme les mando un beso yo soy su amiga shio bye y y y y y